¡Dame todo así! ¡Dame todo así! ¡Mueve Quireiro, cocina sin dudar! ¡Así! ¡Sacuda, dulce! ¡Sacude ese pan de miel! ¡Envenido! ¿Todos listos para hacer esto otra vez? Sí, claro, padre. Aunque parece que nos estás olvidando. Él hizo un buen trabajo. Bueno, casi. ¿No? ¡Oh! ¡Un cartel! ¡Amo los carteles! Es definitivo lo de hamburguesas. Digo, ¿no estamos a tiempo de cambiarlo? Ah, sí. Podríamos hacer tacos. O sopa. ¡Mmm! ¡Sopa! Tacos y sopas, ¡bom! Suena bastante bien. ¡Ay, me lleva todos adentro, adentro! ¡Olvidé! ¡Gracias, Moyo Maravilla! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! Al fin. Ahora puede salir Johnny Manos de Jazz. ¿De acuerdo? Mi pan de miel extraña tu amor. Mi pan de miel te extraña, uh. Mi pan de miel extraña tu amor. Y mueve, 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 mueve. Mi pan de miel te extraña, uh. Na, 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 na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!